Fuego de adentro, déjalo pasar, aunque te duela el sentimiento Déjalo pasar, que te vaya con el viento Déjalo pasar, que no se quede el sentimiento Déjalo pasar, con fuego de adentro Déjalo pasar, déjalo pasar con el viento Déjalo pasar, que no se quede el sentimiento Déjalo pasar, con fuego de adentro Déjalo pasar, que no se quede el sentimiento Déjalo pasar, con fuego de adentro Déjalo pasar ¡Gracias!